Está todo listo para que se garantice la seguridad en las elecciones presidenciales este domingo 19 de junio en todo el Magdalena Medio. Habrá 1.928 hombres y mujeres policías distribuidos en los 195 puestos de votación y 1.107 mesas en donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Alexander Sánchez, entregó declaraciones. Se ha desplegado todo un dispositivo especial para que el domingo podamos garantizar el desarrollo de la fiesta electoral sin ningún contratiempo en el que invitamos a todos los ciudadanos a ejercer el voto del derecho y a vivir la fiesta democrática el día domingo en paz en Barranca Bermeja. El dispositivo está establecido tanto en zona urbana como en zona rural con mesas y puestos de votación que han sido asignados misionalmente a cada una de las fuerzas donde vamos a tener acompañamiento permanente a la jornada electoral pero también a los traslados de los votos para garantizar el normal desarrollo de esta actividad del día domingo. El Ministerio Público conformado por Personería, Defensoría y Procuraduría estará acompañando como de costumbre estas elecciones presidenciales en el territorio local y regional. La personera de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, afirmó que estarán dispuestos para recibir cualquier denuncia con el fin de garantizar la seguridad. Hoy se han hecho varias recomendaciones a la Fuerza Pública, a la Alcaldía Distrital y de manera particular a la Registraduría. Primero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los barranqueños que aún no han reclamado su cédula y que están habilitados para votar dentro de estos 181.300 tanto de ciudadanos que están habilitados para votar, 1.396 aún no reclaman sus cédulas. El viernes hasta las 3 de la tarde la Registraduría estará habilitada para que en efecto se haga esta reclamación. Recordar todos los beneficios que tiene hacer uso del derecho al voto, 10% de descuento en el trámite de la cédula, del pasaporte, 10% de descuento en cuanto a los programas estudiantiles en las universidades públicas, 10% de descuento además del mediodía que tenemos libre por ejercer nuestro derecho al voto. En la región del Magdalena Medio hay municipios a quienes se les ha detectado riesgo electoral por situaciones de orden público en los últimos días. La personera de Barranca Bermeja habló de ello. Definitivamente existe una alerta respecto a la seguridad en Barranca Bermeja, sobre todo por su posicionamiento respecto al sur de Bolívar, que allá se han presentado de alguna manera también alertas muy importantes. Barranca Bermeja ha dispuesto un pie de fuerza muy importante con Ejército y Policía Nacional para garantizar la transparencia y la seguridad de todos los barranqueños. En Barranca Bermeja se trabaja para garantizar el derecho al voto, por eso las entidades hacen el llamado a la comunidad para que salga y elija con libertad.